Creo que es poco probable que durante el gobierno de la Presidenta Bachelet tengamos la nueva constitución como estaba previsto. Sin embargo, creo que el proceso se tiene que iniciar y se tiene que iniciar lo antes posible, pero de buena manera. Yo aspiraría que al término del gobierno de la Presidenta Bachelet esté en el país la madurez y el conocimiento suficiente para que sea un debate muy informado. Si eso, por ejemplo, pudiera ratificarse con que nosotros aprobásemos el proyecto de ley que establece el previsito. Si al mismo tiempo pudiésemos establecer que la próxima elección parlamentaria que esta vez va a ser con un sistema electoral distinto pudiera tener características de constituyente. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo reitero lo que a mí más me preocupa es que no sea solo una discusión de círculo de círculos pequeños, de los entendidos. Me preocupa porque cuando uno habla de estas cosas con la gente en sus distritos, en sus reuniones habituales y habla de la nueva constitución, las perspectivas de las personas tienen que ver más bien con su cotidianidad. Mejorar las pensiones, el tema de seguridad, ¿me entiendes? Y no hay un conocimiento cabal respecto a lo que uno supone de una discusión de esta naturaleza.